hola hola a todos todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña de una paleta nueva para mí no es nueva en el mercado apareció en el mercado el año pasado no sé en qué momento no recuerdo pero tendrá travesía un año esta paleta de hecho y me refiero a la paleta born to run de urban decay y pues si les gustaría escuchar mi opinión sobre esta paleta sobre las sombras de esta paleta qué tal me ha ido con ella obvio quédense a ver esta reseña entonces como siempre vamos a empezar por cosas técnicas donde la compré su empaque todo esto y ya luego vamos a ver las sombritas digo esta paleta no es nueva seguramente salió hace un año o así estuve tentada este a comprarla cuando estaba yo en lituania porque ya la este la venden la siguen vendiendo este o la empezaron a vender en aquel momento este en las tiendas douglas o douglas como sea que las conozcan son tiendas que existen en españa en alemania no sé que que otros a países y este entonces son tiendas que manejan algunas marcas que esté por ejemplo se venden aquí en sefora en este caso no porque se fuera no existe allá en mi país por el momento y pues estuve tentada comprarla pero no la compré y la termine comprando aquí en méxico creo que la compré como en octubre digamos así este estuve entre o sea dudando si comprarme esta paleta o la de lo que en ese momento era la nueva digamos la de la otra de urban de que que es la nega cherry y pues terminé comprándome en esta paleta la compré en se fuera méxico pero también en méxico existe existe existen tiendas tanto en línea tienda en línea como tiendas físicas de urban de que entonces al menos para mí son los lugares que yo conozco donde se pueden conseguir productos de urban de que si ustedes conocen algún otro lugar pues comenten lo debajo de este vídeo entonces yo compré en se fuera de aquí en la ciudad de méxico en una de las tiendas me costó mil 60 pesos en dólares cuesta creo que 49 dólares y en tiendas de urban de que también cuesta mil 60 dólares entonces este su precio es más o menos como el de las paletas naked por ahí entonces bueno la paleta viene en esta cajita negra con este con letras de nombre de la marca no urban edique pero las letras vienen como con imágenes no sé si se pueda apreciar en la cámara o sea imágenes de diferentes lugares del mundo digamos así este como londres por ejemplo este san francisco etcétera y pues está ya un poco sucia usada o sea no es una cajita práctica por lo mismo de que es negra obvio se quedan las manchas digamos así pues dice bonteron eyeshadow palet dice que tiene 21 sombras son muchas sombras realmente este al menos bueno yo tengo paletas de urban de que pero de las otras que de las algunas paletas digamos este yo creo que no tienen 21 sombras me parece como mucho he llegado a obtener nos en paletas como 15 tal vez entonces son muchas sombras realmente y una sombra o cada una de las sombras tiene 08 gramos o 0.02 onzas fluidas por si les importa el tamaño o la cantidad digamos así y este y aquí podemos ver las imágenes de las sombras que vienen urban de que tiende a hacer estudiamos en sus cajas y pues viene a la información un poquito en inglés y en francés y donde viene en inglés pues no puedo ver nada este y el francés no lo no lo este no lo hablo digamos así nomás veo que vienen según que sombras metálicas o sea tal vez yo creo que lo escriben no que hay sombras metálicas sombras este mates en esta paleta y pues que más aquí vienen los ingredientes de este al lado y también algunos de los ingredientes de este lado y pues nada aquí dice yo ahora not last you are born to run o sea como no sé una frase relacionada con digamos con esta con esta paleta y pues dice que la vida de la paleta es de 24 meses también nos da en la página la página estadounidense de la marca que es urbandecay.com está hecho según veo en estados unidos y pues nada en cuanto a los ingredientes chequen los por favor siempre que me acuerdo les digo que chequen los ingredientes en la página de la marca de la que estoy hablando a por si hay ingredientes que les causan molestias este irritaciones y bueno la paleta misma es esta paleta tan hermosa con muchísimas muchísimas imágenes que algunas de ellas ya vimos aquí en chiquito digamos así como este como yo les dije de san francisco por ejemplo este y pues a algunos de ustedes puede que reconozcan algunos de los lugares así lo han visitado este sí si viven en ese lugar por ejemplo aquí se ve las vegas según yo entiendo y pues éste está inspirada en tal vez yo no le he leído en la página de urban decay pero yo diría que está inspirada o dedicada tal vez esto se la dedican a digamos esta paleta a los viajes a los a las personas a las que les encanta viajar digamos así y pues aquí como siempre el logo de la marca bueno no como siempre también el logo de la marca el nombre de la paleta del otro lado pues nos dan los datos más pues más importantes tal vez podríamos decirlo de alguna forma no que sea una paleta de sombras cuántas sombras tienen y todo esto y pues imágenes más imágenes como pueden ver está muy muy bonita este escuchado que algunas personas les gusta más la caja o sea si hubieran les hubiera gustado que fuera la paleta toda negra y así con urban decay con imágenes digamos así a mí sí me gusta esta pero sí igual y un poquito más así o sea no me disgusta digamos este empaque o que tenga todas esas imágenes me gusta pero si hubiera sido esta igual y hubiera o sea si es si fuera así digamos este igual y este sería o sería un poquito más elegante bueno depende de del gusto de cada persona eso sí pesa un buen está esta paleta y creo que esto no se debe solamente a la cantidad de sombras que viene sino que viene como con imán o sea se abre y se cierra con imán digamos así este sino que también creo que el plástico que plástico que usaron o este también le da ese peso o sea es una paleta pesada y por lo mismo pues el primer punto digamos así y creo que la idea de esa paleta era que la gente se la podría pudiera este llevar de viaje digamos así que fuera una una digamos paleta para todas las ocasiones que cuando necesites ir a donde sea te la llevas y te haces un maquillaje entonces en cuanto al peso no es la mejor paleta tal vez este más que nada este cuando tenemos que hacer o sea no no cuando viajamos no sé con mochila por decir este en autobús sino cuando viajamos con maletas por ejemplo y este las las dejamos ahí en el aeropuerto las registramos y todo esto o sea esto si va a dar un poquito de peso a la maleta digamos así este no es de las más ligeras paletas que yo tengo entonces en cuanto a esto no me parece muy práctica tal vez este en cuanto al peso o sea tampoco pesa cinco kilos o sea vamos a ser sinceros pero hay paletas más ligeras incluyendo también de la marca de la misma marca y bueno cuando abrimos tenemos un espejo de realmente casi que del tamaño de la tapa viene también UD y Born to Run no les voy a enseñar esto yo no recuerdo pero me parece que no no tenía ningún plástico pero puede que me esté equivocando y ya lo perdí puede ser verdad no viene ninguna brocha ni nada por el estilo ni un lápiz ni nada no la tapa se abre así literalmente parece que como si se rompiera digamos la paleta si a ustedes les gustan más paletas que se abren así entonces este no es el caso y si la si van a querer usar el espejo digamos lo van a tener que sostener o poner algo detrás tal vez si lo ponen en algún lado en la mesa yo que sé entonces este en cuanto a esto no es muy práctico tal vez este me hubiera gustado que o sea si se abriera así la paleta más que así no sé de repente hasta siento que se va a romper en algún momento no sé ideas mías verdad y bueno estos son los tonos que vienen en esta paleta 21 sombras 21 color como dice la marca y este vienen con sus nombres lo que me gusta muchísimo aquí en la caja también los pueden ver pero digo este si venía con el plástico en el plástico no venían los nombres al menos yo no recuerdo y pues vienen los nombres digamos que relacionados más o menos con con la temática de los viajes de las vacaciones y todo eso digamos así como por ejemplo weekender no algunos al menos de los nombres este no sé big sky a la gente que no sé a la que le gusta viajar en avión por ejemplo volar y todo eso bueno hacer otras actividades en el cielo y bueno este como pueden ver hay diferentes bueno espero que puedan ver diferentes colores o sea no es una una este una paleta monocromática digamos así como la naked cherry y también hay diferentes acabados en esta paleta puedo decir que de arriba estos a tres el weekender empezando por el weekender esta esta y esta son mates la última aunque parezca mate no lo es realmente pero si sirve como una sombra mate también pero aquí tenemos otra sombra café mate que es esta la punk entonces esta no lo es luego en medio tenemos estas dos mates la morada y la anaranjada más oscura digamos así y aquí abajo la punk como les dije es mate y realmente ya no hay más está la negra bueno si la negra también podríamos decir que es mate aunque yo le veo un poquito de satinado muy muy ligero pero este realmente no hay muchas sombras mates la mayoría son brillosas metalizadas satinadas o como sea que la marca las describa porque digo en la caja no puedo no puedo ver qué es lo que nos promete veo que nos dice que hay hay sombras metalizadas porque se ve que dice metallic pero este no sé si todas estas sombras la marca las llama metalizadas las que tienen brillo o no pero digo este si a ustedes les gusta que una paleta tengan o bueno al menos la mitad de sombras mates entonces este no es el caso realmente serán una siete tal vez una tercera parte de las sombras solamente mates y las demás tienen cierto cierto brillo pongámoslo así que otra cosa que les quiero decir antes de hablar sobre las sombras que me aparecen y todo esto yo no recuerdo haber escuchado en ninguno de los vídeos sobre esto o sea en los que hablan en sobre esta paleta digamos así tampoco han sido muchos pero unos tres de seguro he visto este a que la primera impresión bueno no la primera impresión no sé ni siquiera cómo llamarlo sino que la primera vez cuando la vi no en persona sino en las imágenes este dije tiene algo eso es esa paleta que no me termina de convencer de que si quiero salir corriendo a comprarla no y este ya luego cuando la compré o se digo estuve entre una y otra paleta dije ya sé qué es lo que tiene esta paleta que no es nada malo pero puede ser del gusto de una persona y no serlo del gusto de otra persona que esta paleta no sé si se dan cuenta que realmente tiene o sea los colores más claros digamos así de la paleta están aquí arriba o sea obvio sin si no incluimos la última sombra hasta esta también tanulta y las demás sombras son muy oscuras no sé son muy muy oscuras realmente no es una paleta para las personas a las que no les gustan maquillajes digamos que fuertes ahumados el maquillaje que llevo el día de hoy lo hice con esta paleta y este y ya les grabé el vídeo de maquillaje como otro ejemplo de maquillaje que pueden hacerse con esta paleta porque uno se lo hice para la navidad o año nuevo como quieran verlo entonces este es esto lo que tiene esta paleta realmente todas las sombras o la mayor parte dos terceras partes de las sombras son oscuras son para hacer maquillajes potentes oscuros no necesariamente ahumados tal vez pero sí con esa inclinación tal vez este obviamente pueden hacer algo muy clarito muy ligerito usando cuatro o cinco sombras de arriba pero si se van a comprar una paleta de mil pesos con 21 tono y van a usar solamente cuatro sombras de ella como que no tiene sentido verdad gastar tanto dinero en cuatro o cinco sombras y este y a para mi gusto no tiene mucho muchos tonos de transición tampoco obvio busco que una paleta tenga 30 tonos de transición pero el mejor tono de transición para mi piel es el weekender es un tono muy muy clarito este pero si me sirve como tono de transición o para tal vez ya cuando quiera un poquito difuminar y al terminar digamos el maquillaje porque no da mucho color obvio la sombra rift también puede servirme como tono de transición con la mano ligera que de hecho hablando de la pigmentación son de esas sombras que tienen este como no no como las de anasas de bebe le hills que con tantito ya tienes un buen de pigmento no aquí este es de poco a poquito obvio al menos con algunas de las sombras no digo que con el 100% de las sombras pero con 90% así entonces es este son las sombras que tienen que poner capa tras capa para llegar a la pigmentación o la intensidad que ustedes buscan o quieren digamos que hay que tener un poquito menos cuidado con la mayoría de las sombras de esta paleta pero este digo esta paleta puede servir muy bien yo yo pienso este se les sirve para cualquier persona obviamente pero este más que nada siento que estas paletas debería de gustarles y servirles muy bien a las personas con pieles oscuras o muy oscuras que muchas veces batallan porque las marcas sacan a paletas con tonos muy claros que no se ven bien en sus pieles se ven como este no sé no tienen no dan el pigmento que ellos digamos que esperan o el color no es como esas personas esperan entonces pienso que esas esa paleta puede puede gustarle a esas personas o mucho más que a las personas con la piel tan clara como la mía o más clara obvio depende del gusto de de gusto de la persona verdad este porque este digo no no importa no importan las tonalidades y ustedes si tienen la piel porcelana o sea color porcelana o sea no quiere decir que no les gusten esos tonos pero solamente es como una observación que he hecho este que realmente son tonos muy oscuros en esta paleta yo creo que no tengo otra paleta que tenga tantos tonos oscuros y por lo mismo este decía mi problema tal vez no me inspira mucho que digamos esta paleta este y por eso yo creo que también estuve dudando tanto tiempo de que si la compro o no la compro no sé medio año de seguro estuve dudando y este es eso precisamente que los tonos por x razón no me inspiran no quiere decir que sean malas las sombras pero no me inspiran y pues en cuanto a los tonos los que siempre yo busco en una paleta ustedes ya saben un tono beige mate que pueda usar debajo de mi ceja aquí no lo encuentro aunque esta sombra parezca beige mate no lo es es satinada si la puedo usar y la he usado por debajo de mi ceja no da demasiado brillo pero yo preferiría que fuera mate digamos así por otro lado también no es un o sea no es tan necesario pero digamos también me gusta cuando una paleta tenga sombra este champán por ejemplo brillosita y ésta no llega a ser lo suficientemente brillosa para ponerla aquí en el lagrimal o también en todo el párpado móvil entonces esta sombra como que tiene ese de que está en intermedio digamos así ni no es sombra mate la que necesito pero tampoco es lo suficientemente brillosa este como para hacer otra función que yo busco digamos así está así como que no y este también este necesito una sombra café este para oscurecer las esquinitas cuando quiero y aquí la tengo tanto he usado como la punk como esta que les mencioné hace rato que es un poco como satinada la good as gone a las dos me sirven muy bien para oscurecer las esquinitas digamos así y si ustedes son amantes de las sombras negras para esto digamos para esa función aquí tienen la sombra jet que hace bien su trabajo y pues digo tengo pocas opciones para como sombras de transición pero pues aquí están obviamente por lo mismo les acabo de decir que siento que a las personas con piel más oscura les puede gustar más esta paleta porque como que tienen más opciones de sombras de transición al menos este es mi opinión y bueno en cuanto a los tonos mates sirven bien se difuminan bien digo no son exageradamente pigmentadas estas sombras las tienen que poner por capas digamos así para llegar a la pigmentación que ustedes quieren o la intensidad digamos así en cuanto a las sombras brillosas lamentablemente no todas me han gustado este más que nada estas de arriba se ven bonitas tampoco se ven tan impactantes se ven bonitas pero sinceramente no tienen la intensidad que me gusta que yo busco lo que sea este que yo necesito o como quieran llamarlo este son satinadas no son metalizadas y es que así las llama la marca digamos así al igual que la guilt trip por ejemplo la usé el día de hoy o la wild heart esta o sea no tienen esa fuerza no tienen esa intensidad que yo busco realmente la hoy por ejemplo usé la double life y es así es bastante metalizada obvio es un color muy oscuro no se va a ver tan intenso tal vez la usé debajo y este pero algunas si del o bueno la mayor parte de las sombras si tienen esa intensidad tienen pigmentación más bien pero yo no les veo lo metalizado digamos así lo que dicen aquí y este entonces como que si me ha decepcionado un poquito esa parte van a decir es que te has hecho muy tal vez exigente yo que sé no simplemente les comento es que o sea mis experiencias a mis expectativas tal vez que yo tenía en cuanto a esta paleta y este yo creo que seré de las pocas personas que les diré que este si me no sé me ven en la calle me preguntan beata me recomiendas esta paleta me está haciendo ojitos yo como amiga les diría sinceramente no o sea si te gustan los colores si no buscas a sombras metalizadas muy este muy potentes muy intensas o sea lo metálico muy intenso entonces puede que te guste pero sinceramente yo no gastaría mi dinero en esta paleta y buscaría alguna otra este tal vez alguna de las de anastasia porque no de su gusto verdad este si a ustedes les gustan paletas que tengan variedad de colores entonces sí porque esta paleta no es este no es aburrida digamos así porque tienen diferentes tonalidades tonos naranjas tonos morados tonos verdes azules y todo esto en cuanto a esto no tiene o sea nada malo esta paleta realmente tiene bastante variedad de colores pero en cuanto a la intensidad de los tonos metalizados no son los mejores o bueno para mí digamos o sea si ustedes a ustedes les gusta les gusta esa intensidad obviamente les va a parecer una paleta perfecta pero para mí así como que obvio seguiré usándole y todo esto pero no va a ser la primera paleta que yo agarre este cuando quiera maquillarme o cuando quiera salir de viaje no va a ser la paleta que yo agarre porque este son tonos demasiado oscuros no te no no tiene la intensidad que yo busco la paleta es pesada y por eso digo que voy a ser de las pocas personas que va a decir que no me ha gustado esta paleta no digamos que no hasta el punto que digo ay no o sea tiene calidad pésima no o sea no es eso si no simplemente no me movió nada esta paleta si he hecho maquillajes bonitos este maquillaje me gusta pero yo no soy de hacer maquillajes muy oscuros de todos 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 los días verdad si ustedes sí entonces si les va a gustar la paleta si tiene la piel a oscura puede que también les guste esta paleta si no buscan a tonos metalizados muy pigmentados puede que les guste si este si buscan a que tonos mates sean muy muy pigmentados entonces no les va a gustar o sea son muchas cosas que pros y contras dependían tiene esta paleta este dependiendo de lo que busquen ustedes este para mí es pues eso no pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí esta reseña tal vez salió un poquito negativa pero espero que me haya me haya me haya podido explicar bien volvemos a lo mismo la paleta no está mal dependiendo de sus gustos a mí no me fascina no me movió nada no me inspira demasiado este simplemente no es algo que quiera usar todos los días digamos así pero puede que sea de su gusto y si ustedes ya tienen esta paleta la están usando desde no sé mucho tiempo ya también por favor comenten debajo de este vídeo compartan sus experiencia sus experiencias sus opiniones sobre esta paleta a quien se la recomendarían ustedes o no si ustedes por ejemplo no se coincide su opinión con la mía por favor compartan este vídeo en sus redes sociales esperen obvio el vídeo de maquillaje que ya les grabé que va a seguir va a ser siguiente el siguiente vídeo y este suscríbanse este su canal síganme en mis redes sociales les mando muchos besos y abrazos me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo